Nos vamos a poner nostálgicos. Ay, sí. Eris Cerezo, es tu momento, tu primera vez con la nostalgia. Aquí Berni está muy presente porque él es muy nostálgico. Yo soy muy nostálgico, pero yo me voy a poner tenso antes. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no soy tan mayor como vosotros. O sea, quiero decir, yo... A ver, bueno... No, como que, Kiko, esperamos... Yo soy joven. O sea, soy más joven que vosotros. A ver, ¿de qué año eres tú? Yo soy de 1997. Que se vaya, que se vaya. ¿De quién fue la idea de sentarle aquí? Joder, eres nuevo y encima más joven que yo. O sea, me están quitando todo lo bueno. Eris, es que podría ser mi hijo. Bueno, sí, pero no lo somos. Para ti, nostalgia es el efecto 2000. Prácticamente, sí, claro. Oye, voy a contar una cosa. Antes he estado en el camerino, Nuria, con ellos para... Y ha habido un momento en el que nos hemos quedado, Eris, Sara y yo. Y entonces, no sé qué venía a cuento y hablo de la doble imagen de la tele, de la doble imagen de la tele. Sí, claro. Y se quedan los dos como diciendo... No sabemos qué es eso. No sabéis lo que es la doble imagen. No. Si nos lo ha explicado y no lo hemos entendido. No lo habéis entendido. Continúa, continúa. Seguro que Jesús el Realizado sabe lo que es la doble imagen, ¿verdad? Y si vamos a hacer el zapping nostálgico, que os parece que, como es el Día de la Madre, pues que hablemos de la madre, de todas las madres, por lo menos estas últimas semanas, que es Ana Victoria García Obregón. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Se merece una nostalgia. Claro que se merece una nostalgia. Y la única y primera serie que hizo en Antena 3 fue Ellas y el sexo débil. Vamos a ver la cabecera, porque se estrenó el 20 de septiembre de 2006 y tan solo tuvo, eso sí, cuatro capítulos. Vamos a ver ahora mismo la cabecera. Que ella fue productora, directora, fue también protagonista, vamos, lo tuvo absolutamente éxito. Lo hizo todo ella. Lo hizo absolutamente todo. A ver si podemos ver las imágenes. Mira, ahí las tenemos. Ahí de original, Ana Obregón, y ella está dentro de la cabecera. Bailando en TikTok. Oye, ella lo hizo todo. Ella lo hizo todo, hasta la cabecera. Que mira, echan los personajes y entran nuevos, pero ella no se va de la cabecera. Ya no se va nunca. No se va nunca, no. Pero claro, ahora os preguntaréis, Ana Obregón, ¿qué personaje tuvo en esta serie? Pues la serie empezaba, os podéis imaginar cualquier cosa menos lo que os voy a enseñar. Era presidenta del gobierno. ¿Qué dices? Oye, la primera presidenta del gobierno. Me está sonando. Mira, así empezaba. Rosy, dígale que... Un traspaso de poderes con zapatero. Nacer mujeres como salir al campo de fútbol con tres... ¿Has visto qué bonito? Tiene un nuevo corte de pelo, un color de pelo distinto. Y esto se estrenó en 2006 y os lo he dicho, solamente tuvo cuatro capítulos. Pues no entendemos por qué. Que la pongan otra vez ahora. Que la pongan. Cuando tú quieras, todas las tardes. Tú no la viste. Yo no la vi. Aunque fue en 2006 que yo ya había nacido. Bueno, a ver, Eris tenía nueve años. Con nueve años ya se ve la tele. Bueno, ya, pero no va a haber una prueba. Ahí no la estaba viendo. Y claro, una de las cosas por las que se identifica Ana Obregón es por su extenso currículo. Ella es actriz, cantante, bailarina, coreógrafa, presentadora, bióloga. Claro. Mira cómo Juan se lo sabe. Claro, como lleva viviendo muchos años, pues él se lo sabe. Lleva viviendo muchos años. Claro, entonces... Te ha faltado decir... Lleva vivo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto de Ana Obregón nos creemos de todo lo que ella dice? Bueno, claro. Bueno. ¿Homor? Bueno, pues... Un 6%. Sí, claro. ¿Y qué es lo que piensa ella? ¿Ella se cree en lo que ella dice o no? Pues así se lo demostró a Concha Velasco en Encantada de la Vida. Y mira lo que dijo. Bueno, a ti te hemos llamado durante mucho tiempo. Antonieta la Fantástica, porque te sueles inventar historias. Ay, sí. Y te gusta mucho divertirte. Me gusta la imaginación, porque la vida es muy dura y hay muchos problemas para que la gente pase esos momentos bien en sus casas los tengo que sacar yo. Y a veces estás que no tienes ganas de reírte y tienes que reírte para que otros se rían, ¿no? Bueno. Por una buena causa. Por una buena causa. Yo no meto una trola, pero es por ti. Por la rusa. A ver, te están llamando mentirosa en tu cara y tú lo aceptas de una forma extraordinaria. Ay, sí. Ay, sí. Claro. Dice, mentir no. Imaginación. Ahora, qué guapa, por favor. Sí, guapa. Oh, Ana Obregón siempre ha sido guapa, pero mentirosa. Y claro, yo ahora quiero que juzguéis vosotros mismos. Os voy a poner unas imágenes y quiero que me digáis si lo que dijo en De Tú a Tú era verdad o mentira. Aprovecho a tocar el piano mirando al mar. Ana, ¿vas a tocar algo para nosotros? Te voy a decir por qué no, porque está totalmente desafinado y suena fatal. Me chupé en cortito. Por mucho que yo sea una virtuosa del piano, de verdad, lo tenemos desafinadísimo. Se lo tiene desafinadísimo. Desafinado y sin teclas. Virtuosa del piano. Aunque yo sea una virtuosa del piano, el piano está desafinado. Anda que no. No sé yo, eh. Estoy juzgando muy rápido. Estamos juzgando, sí. Sí, porque mirad lo que pasó 31 años después. Vamos a verlo. 31 años después, Ana Obregón subió esta imagen en sus redes sociales. Vayando bocas. Ella, virtuosa del piano o del playback. Eso te iba a decir, eh. No sé qué, eh. Mirad qué belleza. No está tocando nada. ¿No os lo creéis? No. Hombre, yo creo que sí, porque si no, no se atrevería a subirlo, ¿no? Yo creo que sí se atreve. Que un día ven aquí y que lo demuestre tocando el piano. Por favor, que no nos vea. Si es ella, toca muy bien. Claro, pues si es ella, nos tragamos nuestras palabras. Hombre, por supuesto. Ah, pero que algo que ella sí sabía hacer era contar un chiste. Sí, sí. Ella sabía contar un chiste y se lo demostró a Concha Velasco en el mismo programa. Venga. Y el de un país. Señora presidenta, el expresidente Zapatero... No, venga. No. Pues van dos amigos que se encuentran que no se ven hace mucho tiempo y le dicen hombre, vente a casa a tomarte una copita. Se va a su casa, llama a su mujer y le dice María. Digo, ¿cómo estás? Ya he metido la pata. ¿Qué dices? Ay, Dios mío. Pero no es el chiste. Pero no es el chiste. Espera. Pues empiezo otra vez. Empiezo, empiezo. Se lleva a su mujer a su casa. A ver, digo, ¡jo! ¡Jo! No, es el chiste. Que no es el chiste. Lo estás haciendo muy bien. Bueno, me he equivocado yo. Pensaba que sabía contar el chiste, pero tampoco sabía. A ver, yo estoy muy a favor de Ana porque yo me identifico con ella. Mucho, ¿verdad? Yo soy de la misma escuela de la comedia. Claro, yo los chistes, ¿no? Había los chistes a la radio, que no terminaba ni uno. Ni uno, ni uno. Ni uno, ni uno. Porque me hace mucha gracia entonces a mí me pongo a reírme y ya no puedo acabarlos. Y sabéis qué le pasó a Ana Obregón, que claro, ante todo esto que hemos visto, pues se tuvo que enfrentar a entrevistas que le daban paso con actitudes demasiado machistas. Hemos hecho un recopilatorio, pero quiero que prestéis atención al primer momento. Compartí a mesa con Miguel Durán, el entonces director general de La ONCE y esto es lo que pasó. ¿Qué tal? ¿Has elegido buena pareja o no? Sí, la lástima es no poder apreciarla visualmente y como tampoco en lo táctil se deja, pues sí. ¿No consigue una mujer como tú? Que le encantan los señores, evidentemente. No, no. Con todos los que hay alrededor, ninguno te ha convencido o los que te gustan no te hacen casa. Te queremos hacer un regalo. Oye, esto se mueve, tú. No, 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 no. No, no, no. Mi palabra de honor. De momento se está... Querida Ana, por si te sirve... Toma ya. ...en el futuro, aquí tienes tu juego de sartenes. Ahí tienes tu juego de sartenes. O sea, esto es una cosa loquísima, ¿eh? Pero qué casposo todo. Pero también es verdad que te ayuda a entender que a lo mejor su forma de ser era la forma con la que consiguió sobrevivir a ese ambientillo. Porque si eso era lo que aguantaba por la cámara encendida, imagínate detrás. Pues tienes razón, porque madre mía... Pero eso de sobrevivir a ese ambientillo ella también se intentó defender porque alguna vez habéis escuchado a Ana Obregón hablar de su vida privada. Hablar, no escribir ni que le hayan escrito un reportaje. Hablar, pues es que casi nunca lo ha hecho y en el programa de Hermida en 1991 ella se quiso defender y así se defendió. Que podía ser algo que podría haber dicho perfectamente hoy mismo. Oye, de verdad, Jesús, ¿tú crees que hay derecho a que se haya montado tanto follón con una historia? Es decir, yo creo que en España hay problemas muy importantes. No sé, en España el más importante ahora es la situación económica. Entramos en el mercado único europeo. Madrid capital cultural del 92. Todo este tipo de cosas importantes, los atentados de ETA. ¿Cómo? ¿Tú crees que de verdad todas estas historias que ahora yo protagonizo como otros personajes son tan importantes, de verdad? Claro, es que no son tan importantes. Es que es verdad que eso traído a hace cuatro semanas hubiera casado perfectamente. Al cual. Claro, ella está acostumbrada a la vida. Yo creo que a la Obregón se impresiona a una mujer a la que le ha encantado salir. Y eso es fantástico y ser centro de atención. Y portada. Claro, porque tampoco lo recordarán a los más jóvenes. Esos posados. ¿Os acordáis, no? El verano no empezaba hasta que no veías a la Obregón en bikini. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.